No nos comprendemos Señora Señora Yuli Yuli Yuli, hasta aquí no vas No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Muchacha No nos comprendemos Si ya no es exitazo Dejemos de estar Viviando Al no poder Comprendernos No nos entendemos No Si nuestro amor Te chileado y cariño Resiste la felicidad Y ya no podemos Estar juntos Mujer Vamos Estamos perdiendo Viendo el viento Al no poder Comprender Oye que le grita Mejor que no separe Mejor dejamos aquí las cosas Mejor dejamos aquí las cosas Y yo nunca nos vimos Y nunca nos conocimos Para qué perder el tiempo Señores Recuerda Recuerda Que todo 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 Amor Por favor No me dejes No me dejes No me dejes Guaday guaday Su magia china Guaracina Robert Rubi Vamos 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 Estamos perdiendo De amor Eso es algo Al no poder Comprender No nos entendemos Ya para qué Seguro Mejor que no separe Tu por tu camino Yo por el mío No pasó nada Techi No pasó nada No tienes por qué llorar Me tienes que comprender Esta vida no es vida No hay amor en nuestro hogar No tienes por qué llorar Me tienes que comprender Esta vida no es vida No hay amor en nuestro hogar Telestar Televisión A todo ritmo Canal 3 Sábado Sábado 15 Todos somos Imperial de Pro Javier Dolores Feliz cumpleaños Vamos Roberto Balvin Eso sí Para Richard Para Tochi Con cariño Eso Baila Vamos A todo ritmo Teleestar Televisión Canal 3 Muchacha